Mira que no hay disculpas, yo tengo de aquí hasta acá abajo ocho pinos y una platina. Soy una robocopy platinada y amo a mis mascotas todas rescatadas en la calle y amo también las mascotas de abrigo, por eso mi sueño es tener el santuario vegano y de ahí que le pido, porfa, vamos a ofrecer likes para que este canal de YouTube se ponga más fuerte y ahí podemos ayudar a muchas más mascotas abandonadas en Angra, por la calle La Verde, Cento Uno, en la playa de Pontal y por toda la ciudad de Angra porque yo nunca he visto en toda mi vida una ciudad que descarta mascotas como Angra de Reyes. Le pido, por favor, al alcalde y todos los vereadores que tengan un poquito más de cariño con los animales y vamos a preparar una reunión para divulgar que tienen que gastar, castrar, esterilizar las mascotas y también poner en la cabecita de los terráqueos, de los humanos, que he dicho mascotas no son basuras para primero usufruir y después jugar en la calle, por favor. Aquí sigo con las galletas que estoy preparando, que todo eso podría ser basura. Es cáscara de betarraba, cáscara de betarraba, cáscara de cambur, cambur, ¿qué es cambur? Es banana. Claro, obvio que todo tiene que estar higienizado. Lo guardas en pochitos como este en la semana y un día a la semana tú lo mezclas todo bien chiquitito, tú cocinas con un agua sazonada, poco sal, por favor, y prepara las galletas de la forma que te guste. Ofrezca las galletas para mascotas de calle, para mascotas de abrigo, por favor. Yo no soporto más enseñar a las personas, y las personas tienen mil y una equivocaciones. No tengo tiempo, pero yo soy una periodista internacional, yo soy una periodista de la Federación Internacional del Periodismo, tengo mi spa, tengo mis obligaciones, soy abuela, tengo hijos, entonces no hay excusas, no hay disculpas. De ahí que tú sigues haciendo esto, después vamos a arreglar en otro video para poner en el horno, para hornear, un beso grande, saludo de Vegana Inteligente, por favor, vamos a cuidar las galletas, Santuario Vegano, esta es la solución. Un beso grande, chao, hasta pronto, baby tribo, y mira, soy Robocop y platinada, entonces no me vengan con excusas porque no hay disculpas. Cuando uno quiere hacer, lo haces, es punto final. Un beso hasta grande, chao, baby tribo, chao, saluditos de Angra.